Yeah, lo comprendí yo, así suena y ahora te digo, así Puedes salvarte por momentos pero estás en un error Puedes brindarte abrigo pero es un falso calor Podrás salvarte del castigo por lo menos esta vez Pero tarde o temprano la vida mete un revés Por eso te cuento esta historia Que pertenece a mis entrañas y pa' siempre en mi memoria No importa si larga o corta la trayectoria No me lastimara a muchos como lastimo a Gloria Nacida de un parto normal con mucho ahínco Una tarde de octubre del año 65 Aguceando y gateando, caminando, trotando y corriendo Día a día, año a año, una niña que no estoy siendo Poco a poco los ojos abriendo A los seres queridos no se los crían mintiendo Y así fueron pasando los años Uno hace oídos sordos a sus sexos extraños Uno escapa explicaciones sin importar el daño Hace ruido la escalera Si se pude no hace el daño Así suena, zona de cuarentena No me mientas No me ocultes Que me haces muy mal La importancia que tiene la verdad No me paces No te quiero odiar No te quiero odiar No te quiero odiar Golpeado por tu desprecio Y también despreciado Pidiendo que te lo olvides Pidiendo de ese pasado Y el pasado solo trae malos ratos Hasta el presente Y aunque lo ignore la gente Todo vuelve de repente Alguien llora de hambre En este rico continente El corazón sincero Se lo ha llamado de menta Y morir su madre sin saber qué hacer Sin saber que había una historia Fuerte por conocer Sin saber si revelarse O tan solo obedecer No eligió el mal camino Eligió vencer Eligió el amor Y eligió pertenecer A la gran familia Y a sus hijos ver crecer La vida da sorpresa A veces inesperada Es difícil ver las fotos Cuando esta fue trucada Es difícil la verdad Siempre fue ocultada Es difícil comprender Cuando eres adoptada Y hasta los cuarenta edados No te habían dicho nada El aspecto no se niega Pero sí decepcionada La que se había muerto Fue por la que fue criada Yeah, así suena Abuelto zona No me mientas Que me lastimas No me ocultes Que me haces muy mal La importancia Que tiene la verdad No me pades No te quiero odiar No te quiero odiar Y pese a todo el sufrimiento Los recuerdos Los momentos Hoy elijo el perdón Te aseguro Yo no miento Haberlo sabido antes Es lo que más siento La experiencia de vida Me da paz Y tranquilidad Es decirte Yo no miento Esto es zona de cuarentena ¿Me entiendes? Yo no miento Amén Aplausos 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 Gracias.